Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el año lectivo 2022 en las instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar. El proceso se puede realizar directamente en el establecimiento educativo o a través de la página de la Secretaría de Educación Municipal. Son 6.383 grupos disponibles para inscribirse desde preescolar, además de los que se generen en las distintas instituciones educativas. El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, y el secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, informan a la comunidad educativa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el año lectivo 2022 en todas las instituciones oficiales del municipio. Según el jefe de la cartera de Educación de Valledupar, Iván Bolaño Baute, los acudientes ya pueden inscribir a sus niños en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media. Estamos implementando la apertura en todos los grados disponibles en municipios. Inicialmente debemos plantear que desde preescolar, que es el mayor número de estudiantes que debe ingresar al servicio educativo para desarrollar sus actividades escolares durante este periodo. La educación del municipio de Valledupar es gratuita, no existe ningún costo asociado al proceso y al servicio educativo. Finalmente, el secretario de Educación indicó que son 6.383 cupos disponibles para inscribirse desde preescolar, además de los que se generen en las distintas instituciones educativas. Las inscripciones se pueden adelantar directamente en las instituciones educativas o a través de la misma página de la Secretaría de Educación, en donde se encuentran el link de inscripciones para que escoja la institución que quede más cerca de su domicilio. Son 6.383 cupos disponibles que inician desde preescolar y los que se generen en los distintos niveles que las instituciones ofrezcan. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook! Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.